Ahora ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día. Ya, cortas y ya no vuelvo a coger la pala en todo el día.